Es curís, todo un clásico. Es un clásico, sí. Esta es la temporada en la que el Compostela jugó su segundo año en Primera División. Ascendió en la 94-95, fue la primera que jugó en Primera. Esta es la segunda, que incorporó la fachada de la Catedral de Santiago. ¿Esa esta temporada? Creo que no, ¿no? Esta es la... Esa es la primera temporada. Este es el año que quedó campeón de invierno. No, perdón, esta es la segunda temporada. Esta es la segunda temporada, está Fernando Vázquez en la primera. Mira, haciendo las carreritas. Ya era así de expresar vivamente las cosas que sentía. El 4-0 al Deportivo. Me acuerdo exactamente dónde estaba ese día. Ese día que el Deport perdía 4-0 en San Lázaro. Dolió. Ese día dolió. Pero Fernando Vázquez que entrenó a un montón de equipos en Galicia, ¿no? O sea, que no hay equipos... A los tres grandes, por lo menos. Y al Racing de Ferro, a los cuatro. A Lugo, a Lugo. Sí, 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 no le quedó ninguno.